El Camino Real de Tierra Adentro fue una ruta que posibilitó la colonización de los territorios más al norte de la Nueva España. Durante siglos, quienes transitaron por la ruta fueron fundando pueblos, reales de minas, haciendas y misiones. Santa Bárbara es el primer asentamiento permanente del septentrion novohispano gracias a esa ruta. La búsqueda y extracción de metales fue la piedra fundacional de la población que hoy es un municipio del estado de Chihuahua. El proyecto Hablemos del Camino Real de Tierra Adentro indaga la realidad de la comunidad de Santa Bárbara en varios ejes de trabajo. Uno de esos ejes es la conservación del patrimonio histórico, material e inmaterial. Pero, ¿qué hacer como primer paso para ese objetivo? Lo primero es identificar cuánto de ese patrimonio queda en la superficie, cómo es y, sobre todo, quienes lo utilizan, lo habitan y lo disfrutan. Por ello, se realizaron una serie de entrevistas a personas de la comunidad, cuyo relato nos describe la forma del patrimonio histórico material e inmaterial en uso, escondido o desaparecido. Las personas que aparecen a continuación fueron seleccionadas por nuestros contactos en la misma comunidad. Así llegamos a ellos, por lo que la participación de nuestros aliados en la comunidad fue determinante. Como era de esperarse, los mineros fueron los personajes más abundantes, seguidos por los comerciantes y los preparadores de alimentos. Comenzamos con el señor Juan Estrada, minero retirado que nos habló de su llegada a la comunidad desde Durango y de su trabajo en la mina, así como de las características técnicas de lo que hacía, ya como un minero del siglo XX. Zorra, les decían zorra. ¿Y subía qué costales de pólvora? De pólvora. ¿Cómo era la pólvora en esos años? Un bombillito chiquito, como salsicha. ¿De gel? Sí, de gel. ¿Y ese fue el primer puesto que ocupó? Sí. ¿Y después? Pues de gigante perforista, que barrenan. ¿Con maquinaria o mano? No, todavía había máquina. Luego continuamos con el señor Juan Manuel González, también minero retirado, nacido en Durango. La actividad del señor Manuel comienza desde muy joven, como carguero y barretero, además de tener una memoria llena de recuerdos y anécdotas que nos compartió en una entrevista hecha en su casa. Era el barreno y se cargaba con pólvora, con dinamita, se pegaba para tomar la carga. Eran tres barrenos que le dan a uno del trabajo del quequio, tres barrenos. De tres cuartas, barrenaba uno, tanto para abajo como para arriba de Chulano, se barrenaba para arriba. La tercera entrevista fue en la tauna de Lorenzo Omar Pérez. Minero independiente en activo, el señor Omar es originario de Puebla y junto a sus hijos y nietos se dedican a la minería. Él también nos contó de su vida y de las características de su trabajo, así como de los procesos de extracción del mineral a la manera antigua. Si está muy lejos, bajarlos en los burros o cualquier animal que sea, pero que pueda bajar la carga. De ahí pues se llega hasta la casa, aquí pues ya se llega, se limpia la carga, se quiebra para que entre al molino. ¿En qué consiste la limpia? ¿Es lo primero que se hace? ¿Limpiar la carga? Sí, limpiar la carga. ¿De qué se limpia? ¿Qué es lo que se le quita? Se le quita todo lo que es la haja, toda carga que no sirva. ¿Eso lo hacen a pura vista? Sí, a pura vista todo eso. ¿Identifican las piedras? Las piedras que no sirven, inclusive se usa un cuerno que es de ganado, que con eso se basa uno si sirve la carga o no sirve. Para terminar el ciclo de entrevistas a mineros, platicamos con César Ortiz, minero joven de una empresa moderna que presta servicios en Santa Bárbara. El joven César Ortiz representa a una nueva generación de mineros que han irrumpido en Santa Bárbara y que continúan de otra forma una traición de más de 450 años. Y ahorita ya soy jefe de mantenimiento, ahí me han mandado cursos. ¿Maquinaria de qué tipo? Le damos mantenimiento a la maquinaria de los camiones de bajo perfil, se vienen por códigos, lo que tenemos ahorita son H320, tenemos unos atlas que vienen siendo para tumbe de desarrollo, son unos jumbos, montados jumbos, y tenemos tractores para transporte de pólvora, transporte de personal, tenemos los que vienen siendo los cargadores, muchos los conocen por los Scoop Tram, tenemos un 410 y traemos también unos atlas. Luego de los mineros entrevistamos al señor Beto Román, panader, para que nos hablara de su oficio y de cómo comenzó en él, y para que nos contara algo de la historia de las panaderías de Santa Bárbara, un oficio europeo introducido por los españoles. Ayudante del maestro. ¿O sea, el maestro panadero? Sí, es que antes así se manejaba, estaba el maestro y luego el ayudante y luego el otro ayudante, es que antes era más producción de pan. Otra entrevista muy significativa fue al señor José Manuel Janeiro, comerciante de tercera generación y amante de su comunidad. El señor José Manuel nos habló de la historia moderna de algunos edificios y del comercio en la comunidad de Santa Bárbara, así como de su familia. La vendieron y para que vean la desgracia que hicieron, en aquel momento les habían dado, les estoy hablando de 1972, 73, les habían dado 70 mil pesos por ellas. Valía, como referencia a una pick-up Chevrolet sencilla, 43 mil pesos. Y del viernes al lunes, acabaron con el dinero. El lunes los dos la llevaban muy bien con mi abuelito y vinieron a pedirle prestado para pagar el carro de sitio en el que se vinieron de parra. Otro testimonio, desde la historia familiar de una casa, fue la entrevista realizada a la señora Guadalupe Carrillo, quien nos habló de una antigua tradición en el pueblo, la del ensayador de metales, y de la historia de su casa construida por sus bisabuelos, por lo menos desde que ella recuerda. Él, su oficio de él era ensayador de metales. Ese era el que hacía los reportes, todo el procedimiento, para saber cuánto era lo que tenían los metales en oro, plata, plomo, cobre, la muestra que le traían y la hacía. Y están todas sus cosas, sus balanzas y todo. Finalmente nos entrevistamos con el profesor retirado René Gómez Esparza, un apasionado de su comunidad y de la historia. El señor René nos ayudó a conocer el Templo Antiguo de Santa Bárbara, erigido desde la colonia, así como de las formas y objetos en su interior y las leyendas y tradiciones vinculadas a ello. Y la calle 2 de abril. Su construcción original, su construcción original era muro de adobe con techo inclinado a dos aguas. O sea, muro de adobe con techo inclinado a dos aguas. No precisamente como ustedes lo están viendo ahorita. Al final se logró rescatar del olvido la memoria de personas claves que nos dan una perspectiva desde la propia comunidad sobre la historia y la conformación de Santa Bárbara, sobre la vida de sus habitantes y sobre la visión que de sí misma tiene la comunidad. La vida de sus habitantes